Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo. En este capítulo vamos a intentar aprender la importancia de lo que son los rumbais con Zerg. Es decir, no sé si os acordáis cuando hicimos el vídeo en el que os explicaba mi grupo de control, os decía que normalmente tenía un grupo de control para el ejército principal y luego otro en el que tenía, digamos, un ejército bastante menor para hacer backstab, para hacer rumbais. Esto es muy importante que lo aprendáis a utilizar bien con Zerg porque lo bueno que tiene Zerg básicamente es la movilidad que tienen sus unidades. Los Zerlings son rapidísimos y luego todas las unidades dentro del Crip se mueven mucho más rápido. Cuando normalmente una raza como Protoss, que suele utilizar una Death Ball, va con el ejército todo el rato junto, en el caso de Zerg nos renta muchísimo separar el ejército y aprovechar la movilidad que tenemos para hacer daño en distintos puntos. Esto es crucial con Zerg y es importante que aprendáis a hacerlo bien. Ahora vamos a ver una partida en la que constantemente vais a ver que estoy haciendo rumbais para que veáis la importancia de ello, pero simplemente a grosso modo. En las partidas muchas veces, bueno, primero de todo vosotros tenéis que escotear y saber dónde está el ejército rival. Y muchas veces a lo mejor con mutas o puede ser por ejemplo con vuestro ejército de Rouchidra vais a meter presión en un punto en el que vais a llamar la atención del rival. Porque esto no se defiende simplemente con los 4 o 5 marines que te vayan saliendo. Tienes que defenderlo con bastante ejército. Entonces, lo bueno de meter presión con esto no es solo la presión en sí que estás haciendo, sino el espacio que creas en el resto del mapa al tener tu rival que desplazar la mayoría de su arma hacia aquí. Y ahí es donde entra en juego el concepto del rumbais. Si tú, por ejemplo, estás metiendo presión en la principal y va a venir aquí con bastante ejército, puedes aprovechar esto para, por ejemplo, tener un grupo de Zerlings siempre esperando por aquí y llevarlo a esta base y, por ejemplo, un grupo de Zerlings y llevarlo aquí y matar los subjetes de esa base. Entonces, como veis, hay una mecánica bastante crucial que es creamos espacio con el ejército que sea mientras, por otro lado, metemos presión con normalmente grupitos de Zerlings, de Zerlings, pero pueden ser también de Rouches. No me hagáis tampoco rumbais con Hydra porque eso, bueno, alguna vez incluso puede salir bien, pero con Lurkers, por ejemplo, también es una unidad muy móvil. También se puede hacer muchas veces, ¿no? Creas presión, a lo mejor, imaginaos que estoy contra Protoss, pues le haces presión por aquí y cuando desplace su ejército a lo mejor puedes entrar con Lurkers y plantarte aquí, ¿no? Que es una posición muy buena. Y luego esto no se utiliza solo para meter presión económica, ¿no? Y matar a aldeanos, o recolectores, sino que también cuando vuestro rival os esté viniendo a meter un push gordo, si vuestro rival está aquí, por ejemplo, con su ejército, aún tenéis por lo menos mínimo 30-40 segundos hasta que os engajee, ¿no? Entonces, tenéis que empezar a aprender a no tener siempre el ejército quieto en vuestra base, que muchas veces lo haréis al principio, ¿eh? A mí a veces también me pasa, estás pendiendo de otras cosas y tienes el ejército quieto en tu base. Es mucho más importante tenerlo, o mucho más importante, o mucho más eficiente, tener solo las unidades de peso, como en este caso son los Bainlings, y las unidades que sean baratas, los Lynx, las Roaches, las puedes tener alrededor de la base rival y en el momento en el que él salga a meterte su push, entonces entras a matar los refuerzos, a hacer daño, ¿no? O sea, no tenéis simplemente que hacerlo vosotros al meter presión, por ejemplo, con mutas, sino si en el momento en el que veáis que él sale con vuestro ejército, tened preparar el ejército para entrarle, ¿no? Es muy muy importante, aprended desde ya a no tener vuestro ejército quieto en la base, esperando sin hacer nada durante 10 minutos, que a veces pasa ahí, lo entiendo, pero tenéis que aprender a no hacer eso, tenedlo siempre en posiciones en las que os permite hacer un run by en 5 segundos en el momento en el que le veáis dar un paso en falso. Vale, vamos a ver ahora una partida en la que estaba abusando mucho de esto para enseñaros muy bien cómo es y para que veáis la importancia, ¿no? Y lo mucho que se nota hacer run by bien con Zerg. Insisto, es una mecánica clave y tenéis que dominarla sí o sí si queréis jugar Zerg bien. Vale, pues estamos contra terra. Vamos a jugar completamente estándar, pero en esta partida lo que sí que quiero hacer mucho hincapié sobre todo es en lo que hemos estado hablando, ¿no? El tema de los run by. Entonces a ver si la partida se alarga y si no nos hace proxy racks y podemos jugar una partida en la que podáis ver lo valioso que es aprender a hacer bien los run by. Vamos a salir a 16 pull por si acaso nos está haciendo proxy racks. Normalmente la mejor manera de parar el proxy racks es con 16 pull, ¿no? Lo que pasa es que obviamente no sabéis qué va a hacer proxy racks antes de empezar la partida, ¿no? ¿Qué pasa? Que contra terran realmente no perdéis mucho saliendo a 16 pull porque lo que podéis hacer es 6 Zerlings rápido y meterle presión en la expansión, ¿no? Normalmente solo tendrá un Reaper y por lo tanto a veces sufre bastante el terran. Entonces con los overlords vamos escoteando posible proxy racks. y vamos a ir haciendo el gas ahora también. Vamos a sacar 6 Zerling. Ha escoteado bastante rápido o sea que se lo va a esperar eso quiere decir que va a dejar el Reaper seguramente en la expansión. A ver si le podemos matar el VCE de gratis. Vale. Llenamos el gas. Voy a intentar hacer solo esta Zerling y luego ya no voy a sacar más unidades y lo que vamos a hacer es intentar llevarla al late game y coserle a Rumbais sobre todo. Lo que vamos a intentar. a intentar matar el VCE sobre todo. Al menos retrasar un poco la expansión. Si lo matamos está perfecto. Ya está. Todo lo que necesitamos. Vamos a hacer la speed ya. Vamos a quitar del gas. Tendría que haberle a otra reina en la main. Pero bueno le damos ahora. Necesitamos más minera. Necesitamos más minera. No hay suficiente. Y otra en la expansión. Las colmeñas están siendo atacadas. Crea más superamos. Crea más superamos. Ahora a ver que podemos ver con este Overlord sobre todo. Que no nos venga ninguno Lean o algo así al haber visto que hacemos la tercera más o menos rápido. Vamos a llevar un Zerling a su entrada. De hecho voy a llevar los 6 por ahora pero luego dejaré solo uno. Vamos a matar el Reaper por ahí. Podemos ir metiendo ya ese Hatcher incluso. Y ahora vamos a pasar con esto por aquí atrás sin que nos vea y vamos a scotear a ver qué está haciendo. La Vayne Lignes contra Terran siempre lo digo muy importante. y ahora el Tier 2 y seguimos haciendo Reynas. En este momento tenemos 6 vamos a seguir haciendo unas pocas más. No tiene pinta de Banshees vamos a hacer una Espora por base y seguimos droneando. Ahora ya sí que no es necesario que hagamos ninguna unidad. Hemos visto que es Banshee por lo tanto simplemente con Reynas nos defendemos. Tendría que hacer un Supervisor también bueno de hecho me ha regalado la Banshee o sea que no va a hacer ni falta pero vamos a hacer la Espiral ya y las dos cámaras de evolución vamos a darle a dos reinas más y yo creo que ya podemos parar y seguimos droneando esta vamos a hacer algún Bainlin por si acaso viniese con Helva o algo así vamos a hacer un Zerling a escotear a ver si ha cogido ya la tercera 1-1 de upgrades vamos a meter ya el quinto hatcher y ahora sí lo que vamos a intentar hacer obviamente vamos a intentar meter presión con mutas ya no quiero más queens ya estamos prácticamente saturados vamos a intentar meter presión con mutas pero lo que voy a hacer también es separar un poco un grupo de Zerling que voy a dejar por aquí atrás y en cuanto le meta presión con las mutas lo que voy a hacer es entrar directamente con con ese grupo a ver si le puedo matar esto a hacerle un run by esa quinta seguramente no la va a cancelar a ver qué hacerla luego vamos a darle la velocidad a los Zerling también dejamos ese grupito por ahí siempre es importante realmente quietos en vuestra base no hacen nada entonces si podéis tener los Zerling por el mapa así así los perdéis como acabo de hacer yo así normalmente lo que hacemos es el momento en el que veamos que él sale entonces entraríamos ¿no? meter presión vale está jugando a Meek o sea que vamos a tener que transicionar seguramente vamos a transicionar a Swanhost pero bueno lo dicho vamos a intentar tener siempre un grupito de Zerling y en cuanto se despiste ahora cuando le metamos presión con las mutas vamos a intentar entrar con con los Zerlings vamos a ver no se espera aparece mutas ¿no? vamos para adentro ahí está y esto es una de las bases de jugar Zer crear muchísimo caos con runbites de Zerlings mientras hacemos presión por otro lado pues metemos presión con con runbites de Zerlings vale y ahora vamos a transicionarlo ya a Swanhost de hecho Swanhost igual no es no es la mejor de las transiciones de hecho igual hasta le puedo ganar aquí solo con mutas como no haga un Thor ya lo va a pasar bastante mal pero bueno habéis visto el daño económico que le hemos hecho con el runbite pues esto es básico con Zerg de hecho ahora que está aquí entretenido vamos a ir preparando otro runbite más vamos a asomar aquí que se despiste y entramos otra vez matamos al ciclón a ver si podemos entrar incluso a la main vale y ahora otra vez con los mutas y todo el rato igual vamos a hacer un runbite más vamos a hacer un runbite más también porque a lo mejor lo que intento hacer es un counter push ahora y necesitamos sacar mucha unidad rápido de todas formas voy a ir haciendo su manos pues ya pillar estos gases y ahora le haremos otro runbite más de hecho podemos hacerlo con bailing también así igual le matamos a alguno de los Helion ha aprendido la lección ya y ahora parece que se ha dejado los Helion seguramente aquí esperando pero bueno menos mal que hemos hecho vainlings nuestras tropas están siendo atacadas mutación complicada nuestras tropas están siendo atacadas las colmenas están siendo atacadas como está en modo lean vamos a gastar y tenemos muchísimo drone vamos a empezar a hacer a lo mejor espinas por todos lados así liberamos un poco de población vamos a intentar hacer un runbite con roach también normalmente se suelen hacer con lynx por la movilidad pero se pueden hacer también con roach vamos a tirar unos pocos locos por ahí a ver si le pudiese rematar el centro urbano lo mínimo lo entretenemos ahí y ahora entramos por aquí ahora que está entretenido y se va a meter para aquí dentro seguramente vamos a intentar irle con el ejército principal a la main metamorfosis completada bueno ya habréis visto ya lo importante de esta partida sobre todo es que veáis la importancia de los runbites y como es algo clave con Zerg no porque nosotros no tenemos drops bueno sí que tenemos pero son mucho peores que con las otras razas y por lo tanto lo que hay que hacer es aprovechar la movilidad de nuestro ejército en tierra y en el creep para ir generando caos al rival y así de paso también hemos visto una partida contra Mech más o menos yo creo que la hemos jugado bastante bien bueno pues eso sería un poco lo que quería explicar lo de los runbites esto obviamente tenéis que empezar a hacerlo en todos los matchups y tenéis que ser capaces de identificar rápidamente donde tiene el ejército vuestro rival sea la raza que sea protos Terran e intentar meter presión por otro lado pensad que con la movilidad que tenéis imaginaos que lo haga al revés los mutas se vienen a la natural y cuando lo está defendiendo aquí yo entro con un montón de Zerlings a la tercera es incluso mejor porque entonces cuando él gire el ejército para volver simplemente puedo irme y ni siquiera pierdo las unidades pero bueno pensad que una vez estáis ya tan droneados perder 30 Zerlings en un runbite os da igual o 15 Roach vale pero es muy importante que empecéis a hacer esto mucho yo sé que en niveles medio medio bajos es mucho más cómodo ir siempre con el ejército junto y es lo que hacéis mucho pero es muy importante ya a estas alturas con Zerge empezar a dividir el ejército mucho a dividir el ejército y siempre estar atento a entrar por un lado por otro y atacar en varios sitios a la vez crear mucho caos es lo bueno de Zer porque si no si tú no haces esto y simplemente te plantas en 90 y pico zánganos y te quedas quieto o contra alguien que está jugando como él con mek y muy defensivo lo que pasa si tú intentas esta en parte es que te va a parar luego te va a parar otra vez y ya la diferencia cada vez de trabajadores en menos tú estás en 90 él está en 50 luego él en 60 70 y llega un momento en el que tu ejército va a ser peor por eso es importante siempre estar muy muy activo con los runbites e intentar siempre estar haciendo daño económico al rival de esa forma tú más o menos te vas a quedar siempre unos 90 drones y le vas a intentar mantener a él en 50 60 máximo 70 vale esto es un poco lo que quería explicar en este vídeo muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente chao 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 chao